¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¡Feliz año nuevo! Iniciamos enero del 2021 que suele ser un mes poco activo en materia de estrenos de videojuegos. No obstante, tenemos algunos anuncios para todos ustedes. Así que ve, trae un chocolate caliente, relájate y disfruta. Recuerda que mi nombre es VideoLineMidCruz y te invito a darle like, comentar y suscribirte si al final de este vídeo te ha gustado su contenido. Ahora sí, ¡comencemos! Iniciamos nuestra lista con Iris 4, videojuego de PC que será lanzado para Switch el 7 de enero. Se trata de un juego de puzles y aventuras donde elementos como la luz y la sombra juegan un papel importante. Tomaremos el papel de Iris, quien persiguiendo a un gato negro hasta un abandonado teatro, un lugar bastante peculiar lleno de misterio e intriga que parece guardar alguna relación con ella. Inspirado en las novelas gráficas de Brian Lee O'Malley y reestrenado por parte de Ubisoft 10 años después de su lanzamiento original, llega Scott Bill Green Contra el Mundo, edición completa. Un beat'em up de scroll lateral con gráficos retro incluyendo nuevos personajes y modos de juego. Tendrás que enfrentarte a la liga de los exnovios, podrás jugar solo o con tres amigos más, tanto local como online, para poder disfrutar de este emocionante juego. ¡Suscríbete al canal! Con temática mecha y gráficos retro llega Cyber Shadow, videojuego de acción y plataforma que nos lleva a Mecha City, una urbe futurista donde las formas de vida sintética la han invadido. Como un ninja cibernético, nuestra tarea será enfrentarlas usando los poderes ancestrales heredados de nuestro clan. Todo debido a un hombre. El Agente 47 llega con nuevos contratos para dar conclusión a la trilogía a cargo de EO Interactive. En esta tercera entrega de Hitman seguiremos nuestro viaje por el mundo cazando a los miembros de Providence. No estará solo Diana y su colega Lucas Gray lo apoyarán en sus misiones. Entre algunas de las exóticas ubicaciones está Dubái y Dartmouth. Además se podrán importar mapas y niveles de Hitman 1 y Hitman 2. A glean key code, hacking the lock with his new camera or just using good old fashioned brute force. Y sometimes all you need is an invitation. Refine your approach as you advance across 20 mastery tiers per level with new starting locations, new ICA gear, exotic distractions and stashed weapons. Receive ratings based on your distinct play style and skill level. And keep challenging yourself with a slew of inventive escalations and complications. Master the art of assassination and nothing can stop you. Stronghold Warlords es un juego de estrategia en tiempo real conocido como un simulador de castillos. En esta entrega nos enfrentaremos a los grandes Khans de Oriente, permitiéndonos controlar las unidades mientras gestionamos los castillos y demás construcciones, teniendo total control sobre los señores de la guerra, quienes contarán con diferentes habilidades y cualidades que podrás usar a tu favor para desarrollar la mejor estrategia de batalla. Cada historia tiene dos lados. Una razonable, regular y racional, pero también una verdad oscura y más profunda. No como un sueño. Puedo ver ambos. De los autores de Liars of Fear, llega un título de suspenso y terror donde nos pondremos en la piel de Marianne, una médium embarazada que puede viajar al reino espiritual. Gracias a ello podrá estar presente en ambos mundos para poder resolver puzzles y aprovechar sus habilidades contra las fuerzas sobrenaturales siniestras y, lo más importante, sobrevivir. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? No, 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 no. No, 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 no... ¿Qué es este lugar? ¡Suscríbete al canal! Atalaera Raiza llega con su segunda entrega titulada Lost Legends and the Sacred Fairy. Se trata de un juego de rol y fantasía con combate por turnos. La historia de esta segunda entrega sucede tres años después del juego original. Raiza y sus amigos tendrán que unir fuerzas de nuevo para descubrir la verdad detrás de la Duffy y la leyenda perdida. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos y amigas, hemos llegado al final, así que tendremos que decir adiós no sin antes agradecer a quienes dejaron su comentario en los estrenos del mes de diciembre del 2020. Lord Gamer, Daniel Eliamado y Cod MC Rojas. Y recuerda, no olvides darle like, comentar y suscribirte si te ha gustado este video. Y dinos, ¿cuál es tu videojuego más esperado para este mes de enero? Espero tu respuesta. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!